Hice un solo desafinado con las cenizas del amor Las verbenas del pasado gangrenan el corazón Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer Túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller Tira miso de limón, helado de agua ardiente Muñequita de salud, tanguita de serpiente De madrugada y por la puerta de servicio Me pasabas el hachís al borde del precipicio Jugábamos a tema y luis Pero esta noche estrena Libertad un preso Desde que no eres mi juez Tu vudú ya pincha en hueso Tu saque se enredó en mi red Tira miso de limón, helado de agua ardiente Puritana de salón, tanguita de serpiente ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy Pero ¿dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? Sin miras atrás, mañana es hoy ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? Puede que quizás, luego sea hoy Nena, ¿dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya me voy Que sepas que el final no empieza hoy Que sepas que el final no empieza hoy ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina